Y sin ti ánime clave, que no tenga chance de nadar contigo Que para mi es inalcanzable, yo no soy nadie, y vos me habito Y sin ti pierdo mi tiempo, puede que sea cierto, pero así sigo Espero no hagas que me penes, y no me presentes como tu amiguito Y es que si me vieras, como yo te veo a ti, sentirías